Abro los ojos, ya es de día, surge en mi mente una melodía. Me va envolviendo, me va atrapando, ajeno a todo, la voy cantando. Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. Mi madre me dice que estoy loco, que pa' que me encierren ya falta poco. Mi chica me exige una explicación y yo le contesto con resignación. Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. No sé qué tiene el blues, no sé qué tiene el blues. Quizá lo sepas tú, no sé qué tiene el blues. Oh no, no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. Varios doctores me han tratado, mas los remedios no han funcionado. Un sacerdote me exorcizó, pero el rito no resultó. Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. No sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. No sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. Pasado el tiempo, algo ha cambiado. Mi madre y mi chica me han repudiado, en mi panilla me dan de lado. Y hasta mi perro me ha abandonado. Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. Por más que intento, no lo consigo, el blues me atrapa, está conmigo. No es mi amigo, ni mi enemigo, tan solo escucha lo que te digo. Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues. No sé qué tiene el blues, no sé qué tiene el blues Quizá lo sepas tú, no sé qué tiene el blues Oh, no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues Varios doctores me han tratado, mas los remedios no han funcionado Un sacerdote me exorcizó, pero el rito no resultó Y es que no sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tiene, no sé qué tiene el blues ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!